Gracias por ver el video. Y me lo dieron para traducirlo en dos horas. Así es que, si hay errores, no se fijen, por favor. Fue tan rápida la cosa que a última hora dije, bueno, le echamos caras a ver cómo nos van. Opciones legales para agentes adultos del centro regional. Cuando hablamos de adultos, estamos hablando de sus hijos, cuando cumplen 18 años, parece que hay algo mágico. De repente, ya ellos tienen poderes. Entonces, los poderes que ustedes tenían, poco a poquito, no se desaparecen, sino que se toman en cuenta, pero ahora la ley los protege, porque hay derechos para los que nosotros creen. Bueno, esta presentación intenta, recibe su disminución, va. El propósito de este taller, aquí está. Aclarar los derechos legales de los clientes adultos del centro regional. Y, por supuesto, vamos a causar los apoyos y los arreglos disponibles a los clientes para ayudar a sus hijos a hacer decisiones legales y hacerles saber que hay alternativas a la tutela. La tutela existe. Es posible que algunos de ustedes que están aquí ya estarán en esa trayectoria o han pensado. No solo hay esa ruta, sino que hay diferentes modos de tener poder para hacer decisiones por sus hijos. Vamos a proporcionar una visión general del proceso de la tutela. Para los clientes del centro regional. Y a ver si podemos contestar algunas preguntas sobre estas opciones legales para sus hijos. Que, como les digo, a los 18 años hay un cambio. Y ese cambio lo van a anotar, al principio lo van a anotar en las escuelas. ¿Qué piensan que pasa en las escuelas? ¿Quién va a hacer decisiones a los 18 años? Las maestras van a ver a sus hijos y van a decir que su hijo firme. Al menos que ustedes tengan un documento legal que les permite. Así que normalmente la escuela es la que les da la clave. Cuando hablamos de derechos, si hablamos de menores de 18 años, esto ya es obvio. Si miran la lista, hay un elenco aquí de muchas cosas. Lo que se destaca aquí es que la comida, la ropa, el refugio. Pero yo diría a mi nieta, porque viven con ustedes. Y seguridad y protección especial, ustedes ofrecen eso antes de los 18 años. A partir de los 18 años va a haber un cambio. La palabra emancipación, eso a veces inculca un miedo, un temor a los padres. Al menos lo he notado. Pero no debería de haber temor, porque el trabajador o trabajadora les va a ayudar a ver cómo se hacen estas decisiones. Entonces, tratamiento médico, ustedes, los menores de 18 años, por supuesto, no entienden mucho de tratamiento médico. Ustedes son las que hacen decisiones. Ustedes como familias, principalmente si sus hijos tienen una rutina médica, claro, ustedes siguen la rutina, ya más adelante es posible que sus hijos o hijas tengan otra opinión. Y es cuando comienza el conflicto para los padres. Al cumplir los 18 años, y mayores de 18 años, lo que pasa es que ya sus hijos pueden votar. En algunos estados pueden votar. Y la lista, por supuesto, no la voy a leer toda, solamente la que normalmente hace a los padres estremecer es casarse. Y comprar un vehículo. Fumar. Beber. Apostar. Nuestro departamento legal dice, hay muchas cosas que hemos, que cuando tenemos reuniones con los padres, y nos dicen, pues él no puede hacer esto, no puede hacer lo otro. Lo puede hacer. Y ustedes no pueden hacer nada. Sí, aunque tengan la tutela, hay muchas conductas, muchos comportamientos, que muchas veces no se pueden controlar a base de un documento legal. Pero lo principal aquí es que, al cumplir los 18 años, ocurren muchas cosas para sus hijos. Algunos de sus hijos son más astutos y ya han escuchado muy agudamente lo que los maestros les han hecho. Y los maestros a los 16 años empiezan con el tesón de que independencia, que tener, hacerse más independiente, aprender más destrezas para ser independiente, como cocinar, hacer cuentas, mantener un presupuesto, cosas de ese índole. La ley protege. Algunos de ustedes ya conocen Langevin, la ley Langevin. Esto es algo, es una narrativa legal que explica por qué se les dan esos derechos a sus hijos, a esa edad. Y no es que el centro regional se lo haya inventado, sino que es algo que se escribió en los 70, dos senadores, uno se llamaba Langevin y el otro, habrá mejor del nombre, pero los dos con un grupo de familias se reunieron y llegaron a la conclusión que sus hijos iban a tener los mismos derechos que el resto de los niños de la misma edad. Claro, tomando en cuenta la discapacidad, y la discapacidad en este caso no cuenta. Hablaremos un poquito más de ejemplos donde hay contradicción y también puede haber un conflicto entre la familia y el hijo o la hija. No se lo puede leer, creo que ustedes ya tienen esto y lo pueden leer, porque, como les digo, es algo legal y es algo que está por escrito, que indica y explica por qué. La idea es que toda persona, a partir de los 18 años, debe de ser una persona independiente, productiva y lo más posible, normal. Ustedes, por supuesto, conocen a sus hijos y saben, a esa edad, las destrezas que ellos tienen, lo que ellos pueden hacer, lo que ellos pueden hacer. La última, solamente voy a hacer hincapié, el derecho de hacer elecciones en sus propias vidas, dónde y con quién viven, relaciones con las personas de su comunidad, la forma en que pasan su tiempo, a eso donde hay conflicto. La educación, el empleo, el ocio, la búsqueda de su futuro personal y la planificación e implementación de programas. Todo eso, cuando, si no en la escuela o en un programa, la trabajadora social del Centro Regional, se reúne con ustedes, y esa persona es la que les va a ayudar a navegar este sistema, que es un poco complicado. Mencioné capacidad. Capacidad legal para tomar decisiones. Se define lo que en la ley existe, lo que significa capacidad. Se supone que una persona de 18 años puede comprender y entiende las consecuencias al hacer una decisión, así como todos nosotros, hacemos decisiones, y a veces son buenas, a veces son más. Pero, y más adelante, especialmente, ahorita hay un movimiento, que las trabajadoras van a hablar con ustedes de eso, hay un movimiento que a nuestros clientes se les va a dar más autoridad. Ahora, existe la ley, pero a lo largo de los 50 años, nuestros clientes verdaderamente los hemos cohibido, a veces les hemos limitado el hecho de tomar decisiones, nosotros les ayudamos, pero a veces no les ayudamos en la manera que ellos quieren. Pero hay una ley, hay un movimiento ahora, que siempre ha existido, pero ahora el gobierno del Estado está, nos está a nosotros, los trabajadores, están insistiendo que, y no solo nosotros, sino que toda persona que, todos los vendedores que tienen contrato con el centro regional, tienen que seguir la ley como está escrita. En otras palabras, ejemplos, si su hijo quiere ir de parranda los viernes, quiere andar de loco, él tiene ese derecho, ustedes dirán que no, pero en una corte el juez va a decir, lo siento, pero tiene ese derecho. La ley siempre ha estado allí, pero ahora parece que nos están pegando en la cabeza los trabajadores, que tenemos que enfatizar, que el cliente debe de tener esa opción. Y hay otras cosas nuevas que vienen, pues voy a mencionar a lo largo de esta charla. Se entiende lo que dice aquí, de la capacidad. Buenas noches. Entonces, los derechos de los clientes adultos, adultos con discapacidad en el desarrollo, retienen sus derechos para tomar decisiones, al menos que se los quite la corte, que se las quite el tribunal, y deben de ser apoyados para tomar decisiones, decisiones en su vida, en la mayor medida posible. En otras palabras, no solo ustedes como padres, sino que toda persona que tiene contacto con sus hijos o hijas, esa persona tiene que ayudarles a sus hijos. No es algo nuevo, es algo que ahora por lo contrario hay un miento, hay un movimiento que muy pronto se está moviendo, y ya llegó al centro regional, y ya nos dieron la orden, que de aquí en adelante tenemos que enfatizar eso. Al hacer decisiones, la ley también toma en cuenta la comprensión del cliente, de la decisión que sus hijos o hijas quieren tomar, y se supone que la decisión, su hijo o hija, es posible que no estén de acuerdo todos, pero se tiene que escuchar, y por supuesto, ustedes, hacerle entender, por qué esa decisión es válida, o por qué esa decisión va a traer un poco de, digamos, problemas. Se supone que las decisiones van a estar basadas en la necesidad, y al hacer esa decisión, en todo momento, la idea es resguardar los derechos del cliente, y promover la independencia y autosuficiencia. ¿Se entiende qué significa eso? Entre más saben sus hijos y hijas, cómo valerse la vida, hacer cosas destrezas, es importante, la expectativa es que, ya a esa edad de 18 años, sus hijos saben hacer algunas cosas, algunos saben cocinar, según la discapacidad de cada persona, y lo que puedan hacer. Y al hacer la decisión, tiene que ver un poco de flexibilidad, ahí es cuando la trabajadora, el trabajador, y el juez, empiezan a ver cómo está la situación, y cómo, cómo vamos a llegar a una conclusión, a esa decisión, que sus hijos o hijas, están para hacer. Y, al hacer estas decisiones, se supone, nuestro departamento legal, dice, todo depende también de la facilidad y el costo, porque, lo que se va a gastar, si ustedes quieren tener más poder, va a costar dinero, en ciertos casos. La tutela, y no es la única alternativa, vamos a hablar un poquito más de eso, que hay otros métodos, para ayudar a sus hijos a hacer decisiones. Ok, las opciones legales, para ayudar a los clientes adultos, cuando se trata de manejar el dinero, hay un representante, algunos de ustedes ya son representantes de sus hijos, para el beneficio del Estado, si algunos de sus hijos reciben un estipendio, por parte del Estado, ustedes los han puesto como representantes del beneficiario, si ustedes reciben beneficios, por parte del medicamento, o digamos, lo que se llama apoyo en el hogar, in-home support services, en otras palabras, también, ustedes hacen decisiones, pero de todas formas, sus hijos tienen que firmar, a los 18 años, el papeleo que les llegan, al menos, que haya un documento, que le dé permiso a su hijo o hija, a que firme ese documento. Decisiones financieras, algo nuevo que surgió hace un año y medio, Cal Able, la número 3, vamos a hablar un poquito más detalladamente, a lo largo de esta charla, y simplemente, eso da permiso para que sus hijos, puedan ahorrar, hasta casi 15 mil dólares, y no afecte sus beneficios, por lo pronto ahora, quien sabe cuánto más o menos, sus hijos pueden tener en el banco. Menos de dos mil. De acuerdo, este programa, Cal Able, les va a permitir, que puedan guardar, hasta máximo 15 mil dólares, y eso no les afecta. Es algo nuevo. Poder de abogado financiero, ese es un documento, y se va a explicar más detalladamente, que cuesta muy poco, que se usa un notario público, para eso, y el otro, son, fondos fiduciarios, para necesidades especiales, o lo que, si ustedes saben la palabra, trust, special needs trust, es algo que, a base de un abogado, se arregla, se pone una cantidad de dinero, para que ese dinero, no afecte, los beneficios de sus hijos. los beneficios de sus hijos, ¿verdad? ¿Tutela de la finca, o herencia, eso, es cuando, he tenido familias, donde, han comprado, una vivienda, para sus hijos, un condominio, para que no les afecte, el seguro social, les permite, ser dueños, de, de una vivienda, y un automóvil, nada más, pero todo eso, se tiene que hacer, amigos, con, con el seguro social, para que no, no sospechen, y, 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 empiecen a, a cancelar, el, 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 lo cual, son muy rápidos, para hacer eso. Ok. Servicios y apoyos. Hay muchos, los servicios y apoyos, para, para sus hijos, existen, en todo servicio, que nuestra agencia, y que los demás, proveedores, y las escuelas, ah, ah, en cada ambiente, van a encontrar, que a sus hijos, los van a apoyar, va, ah, va a haber, el apoyo, para que ellos, también, empiecen a hacer decisiones, ah, programas de transición escolar, de 18 a 22, como ustedes, ya saben, que sus hijos, se pueden quedar, con el distrito escolar, hasta los 21, 22 años, no depende, cuando nacieron, ah, programas, que, el centro regional, proporciona, ah, todo programa, tiene que apoyar al cliente, según, la ley, según, lo que diga, el Lanternment, el Lanternment Act, hay, capacitación, de habilidades, de vida independiente, que, es, proporcionada, por nuestra agencia, por el centro regional, eso, simplemente, significa, que, hay entrenamiento, para su, algunos, de nuestros clientes, pueden, vivir, independientemente, pueden tener su apartamento, y nuestra agencia, provee servicios, alguien, que vaya, a, 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 por lo menos, dos, tres veces por semana, para que tengan comida, en el frigorífero, para que, limpien el apartamento, para que, laven su ropa, y para que se bañen, y para que, se vean presentables, en la comunidad, ah, y nuestra agencia, paga, por ese servicio, ah, el trabajador, hace un contrato, con una agencia, en la comunidad, y, para que, todo eso salga, como lea, ah, hay otro programa, de entrenamiento, SLS, eso simplemente dice, ah, a veces hay clientes, que, es posible, que no puedan hablar, o que no puedan, o, o no, no puedan caminar, pero de todas formas, tienen la capacidad, de vivir independientemente, entonces, ese programa, que es parte del centro regional, es muy caro, pero, provee, ah, si sus hijos, no pueden estar solos, pero quieren vivir en un apartamento, los sitúan en un apartamento, y luego, ocupamos, a una agencia, que, eh, tenga empleados, que vengan, por la mañana, asegurar, que se desayunan, y que hay comida, a mediodía, y va a haber comida, a la noche, y que están haciendo, todo lo necesario, para vivir independientemente, ah, es una prueba, nosotros, normalmente, probamos, al menos yo, con mis clientes, les digo, vamos a probar esto, por seis meses, a ver como nos va, si esto no sale bien, vuelves con tus padres, o vamos a hacer otra situación, vamos a hacer otra cosa, pero, ah, ese servicio existe, muchas familias, no saben de ese servicio, porque, ah, a veces, los trabajadores, se les olvida, que existe, pero, a todo el mundo, se le da, personas con discapacidad, de ceguez, personas con discapacidad, completa, que no caminan, están en silla de rueda, ah, y quieren vivir independientemente, y tienen la capacidad, se les ayuda, ah, ahí se, por eso dice, servicios y apoyos, ah, la otra, agencia de gestión, de fondos fiduciarios, representante del beneficiano, lo que pasa esto, es que tenemos agencias, en la comunidad, hay como cinco, que, si sus hijos, si ustedes, nos dicen a nosotros, mi hijo, quiere vivir independiente, pero no sabe, cómo manejar su dinero, entonces, tenemos agencias, que nosotros pagamos, para que ellos, manejen el dinero, en otras palabras, la agencia, externa, paga, por la renta, los gastos, de la electricidad, dos, gastos, necesarios, cable, internet, todo eso se paga, por adelantado, y luego lo que queda, lo distribuyen, a sus hijos, o hijas, en cuatro, cheques, o sea, depositan, este dinero, en su, en su cuenta, de, de, de chequeo, y eso también existe, hay muchas posibilidades, y el centro regional, ha cumplido, con eso, según, lo que dice la ley, ya, y como les digo, hay un movimiento, que viene muy rápido, apenas comenzó, el año pasado, y poco a poquito, va agarrando, bastante fuerza, y, especialmente, ya cuando terminemos el año, al principio, el año entrante, no se asusten, porque, las trabajadoras, y los trabajadores, van a, les van a echar, como agua fría, les van a decir, aquí, él tiene la decisión, usted no puede decidir, ¿por qué no puede decidir? Porque, usted no tiene documento legal, de permiso, al menos, que su hijo dé permiso, no puede, ¿sí? Pero no se ofende, que al cabo, aquí vamos a ver, cómo podemos manejar, esa situación, el representante, del, 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 fiduciario, es que, puede ser una persona, o, una agencia, una organización, que recibe los beneficios, de sus hijos, o hijas, y maneja, y coordina, cómo se va a gastar, ese dinero, nosotros, estamos al tanto, también, como trabajadores, el trabajo, el trabajador, social, aumenta, porque ya, tenemos que estar, también, al tanto, cómo se, que esa agencia, no vaya, no vaya a ser algo, digamos, no legal, para personas, que no pueden dirigir, o administrar, sus propios beneficios, existen, esas agencias, esas organizaciones, el representante, utiliza, los beneficios, para pagar, las necesidades actuales, y futuras, y guardar, adecuadamente, lo que quede, el resto, así es que, en todo momento, los padres, ya, están, fuera, de ese ambiente, donde ya, quieren ser independientes, y, algo externo, una agencia externa, que está ayudando, a sus hijos, a manejar, ese dinero, que reciben, cada mes, o, si trabajan, también, el salario, que, 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 que ganan, también, lo maneja, esa agencia, y, esa agencia, mantiene, registros, de gastos, y, proporciona, contabilidad, al seguro social, tiene que reportar, al seguro social, y, y, esa información, nos llega a nosotros, también, al centro regional, algo importante, aquí, es que, ese representante, si es una agencia, cuesta dinero, normalmente, antes, los clientes, que vivían, independientemente, tenían, que pagar, una, una cantidad, pequeña, era, comenzó, con 25, y luego, 30, y a veces, 41 dólares, al mes, que sacaban, del estipendio, que recibían, de su edificio, ahora, nosotros, nuestra agencia, después de todo, que nosotros, nos quejamos, los trabajadores, que no era justo, o que, ellos tuvieran, los clientes, tuvieran que gastar, 41 dólares, cada mes, para pagar, a una agencia, a un representante, del centro regional, de la agroía, pero ustedes, tienen que pedir, a veces, se les son bien, los trabajadores, decirles, nosotros, podemos pagar, esa cantidad, y si no dice nada, pues, ese dinero, sale de sus hijos, o hijas, mencioné, Cal Angle, esa cuenta, ya, ya saben, que, están limitados, las personas, que reciben beneficios, por parte, de seguro social, como dijo la señora, se limitan, a 2 mil dólares, y por favor, no, si es 2 mil, y 10 centavos, se acaba, el beneficio, si es 2 mil, y 2 centavos, cuidado, porque ellos, están muy alertos, cada mes, ellos, reciben, un papeleo, muy largo, si, algún día, estuve en el seguro social, pero que están viéndose, de todas las personas, que, que no, no se fijaron, y ya tienen más de 2 mil dólares, ya, ellos ya saben, quien, 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 quien se les pasó, quien se les rompió el gallo, y, 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 inmediatamente, venga, y reciben ustedes una carta, diciendo, ya sus hijos, no tienen beneficios, vengan a la oficina, a averiguar el asunto, ok, con esto, les da permiso, a sus hijos, o hijas, tener, hasta, 15 mil, todo eso, pero no más de 15 mil dólares, al año, y ese dinero, se usa, específicamente, lo que, está controlado, por el gobierno, porque se estableció, por el gobierno federal, y se va pasado, al estado, a los diferentes estados, donde dice, gastos calificados, gastos que ayudan a mantener, o mejorar la salud del cliente, o, engendrar la independencia, o la calidad de la vida, en otras palabras, si necesitan muebles, si necesitan ropa, si necesitan un iPad, si necesitan algo que, que les va a mejorar la vida, de ellos, se puede gastar, pero, todo eso, tiene que haber registro, tiene que haber, donde, contabilidad, por parte de sus hijos, o por parte de la agencia, que maneja, la cuenta, y no son fáciles de obtener, como es algo nuevo, los bancos, están todavía aprendiendo, tengo dos familias, que comenzaron, en esta trayectoria, y todavía, ya van en seis meses, y todavía no se arregla el asunto, así es que, es algo muy nuevo, dice que la cuenta, puede ser abierta, administrada, por un representante legal, autorizado, mientras el cliente, esté de acuerdo, en otras palabras, si, ustedes pueden poner dinero, en esta cuenta, y claro, el dinero ya, ya no les pertenece a ustedes, ya no les pertenece al cliente, ok, la cuenta, la cuenta se puede abrir, por alguien, ustedes, o un representante legal, la mayor parte, de los padres, con quien yo tengo contacto, normalmente, son los representantes, de sus hijos, en el seguro social, lo más fácil, es darles, ese permiso, para que, maneje, ese dinero, como dice, la última, el último renglón, que dice, puede servir como cuenta de ahorros, o cuenta de cheques, se puede emplear de esa manera, para los gastos, venideros, hablamos, muchos de ustedes, saben que es, tutela, la tutela, verdad, pero, hay otra, hay otra alternativa, poder financiero, de abogado, este es un documento, muy sencillo, a veces, a veces se indica, en otros países, hispanos, le llaman, poder notarial, notarial, porque, normalmente, incluye, un notario público, para esto, y, cuesta menos, lo más, que puede costar, son 25, o 30 dólares, para que este documento, sea legal, y tiene que tener, el sello, de un notario, público, y el notario público, le va a hacer preguntas, a sus hijos, o hijas, y ese, ese notario público, al hacer esas preguntas, si no está conforme, con lo que conteste su hijo, es posible, que no autorice, por eso, dice abajo, que, advertencia, y, y esto, de financiero, abogado, dice, hay riesgo, de abuso financiero, bueno, simplemente, si otra persona, digamos, yo, un extraño, vengo, y le digo a su hijo, sabes que, te voy a ayudar, a manejar tu dinero, no hace esto, y eso, me va a dar poder a mí, para manejar ese dinero, sin que ustedes, se den cuenta, pero, por eso, es importante, ustedes como padres, hacer preguntas, a sus hijos, que estás haciendo, que no quieran decir, con el tiempo, les avisan, los formularios, para, para, para este documento, se encuentran, en la red, en el internet, y, el cliente, debe de entender, y aceptar, con sentir, si no acepta, por eso, la, la notaria, o notario público, le va a hacer preguntas, a sus hijos, cuando vayan, a la oficina, de ellos, este, fideicomiso, de necesidades especiales, es lo que, en inglés, se llama, trust, y, este, es un documento, y, que protege, los beneficios, de sus hijos, como dice, en la primera, frase, que, recibir beneficios, de asistencia pública, este, fideicomiso, protege, SSI, AHS, y medical, una vez, que se establece, por supuesto, se reporta, se tiene que reportar, y ya tiene que haber documentación, que el seguro social recibe, para que no, no se, no se vayan a, enojar con ustedes, en este tipo, de, fideicomiso, lo que pasa, es que, se puede poner, dinero efectivo, se pueden poner, títulos, de, si ustedes, si, si sus hijos, si ustedes, le van a dejar, la vivienda, su casa, tiene que estar allí, o, le van a dar un automóvil, puede estar allí también, y todo esto, está protegido, por este, videocomiso, ok, y claro, para hacer esto, requiere, la ayuda de un abogado, usted no lo puede hacer solo, y esto, si cuesta dinero, puede costar, hasta dos mil, tres mil dólares, para que sea, sigue subiendo, la cantidad, de lo que cuesta, tutela del estado, o propiedad, esto también, tiene que ver, con, las personas, que administran, la, el aspecto financiero, de sus hijos, ustedes pueden tener, la tutela general, que ocupa esto, y ocupa, la tutela, de la persona, en este caso, simplemente, se refiere, a lo financiero, a, bienes raíces, cuentas bancarias, negocios, inversiones, hay algunos clientes, que tienen todo esto, y, y es importante, que alguien, maneje todo esto, porque, muchas veces, tienen que entrar, a un tribunal, y averiguar el asunto, y, muchos, de mis clientes, no tienen la capacidad, de presentarse, en un tribunal, averiguar todo esto, el tutor, es el que, en algunos países, hispanoparlantes, dicen, el jugador, nosotros, lo conocemos aquí, como el tutor, que, se encarga, de administrar, fondos activos, inversiones, el alquiler, ingresos, intereses, y proteger ese dinero, ahí abajo, dice, que no es necesario, para la, la gestión, o administración, de los salarios, sueldos, o ingresos, de los beneficios, del cliente, en este caso, si sus hijos trabajan, esta persona, no puede, manejar eso, no puede manejar, lo que, lo que saque su hijo, ¿eh? Hay otra forma, el representante, de beneficiarios, es el que maneja, esa parte, de sus hijos, si sus hijos trabajan, y, y hablando del trabajo, hay otro movimiento, que ya viene muy rápido, ya para el 2020, el gobierno federal, quiere que todo el mundo, trabaje, sus hijos también, ya, se han, formado, contratos, con compañías, en la comunidad, ya tenemos varias, donde ocupan, a sus hijos, les pagan, hasta, 15 dólares, una hora, ahora, eso suena, muy bonito, ¿verdad? qué va a pasar, con el beneficio, lo pierden, porque si empiezan a sacar, más de 500 a la semana, 200, 500, 300, se pasa, de 2,000, por un lado, el gobierno federal, quiere que todo el mundo, trabaje, pero eso, va a ayudar, según lo que sea, y es algo, que viene muy fuerte, ahorita, por lo pronto, las olas, están muy lentas, pero, ya nosotros, ya nos agarraron, y nos estrujaron, ya nos dijeron, aquí en adelante, tenemos, que, enfatizar, que todo el mundo, tiene que trabajar, va a haber excepciones, como siempre, va a haber, va a haber clientes, que no quieren, y no pueden, el hecho, de que no quieren, tenemos que respetar, eso, la decisión, del cliente, si no quiere trabajar, pues, trabaja, va a haber programas, y actividades, específicamente, para esos, que no quieren trabajar, ok, ¿cómo podemos ayudar, a sus hijos, cómo pueden ayudar, a ustedes, a sus hijos, a tomar decisiones, personales, el centro regional, y esto se explicará, más adelante, porque lo que pasa, es que, comienza con, la trabajadora, del centro regional, lo que les ofrece, servicios y apoyos, les va a hacer preguntas, a sus hijos, ¿qué quieres hacer? después de la escuela, después de los 21, 22 años, ¿qué quisieras hacer? Y, ya comienza, la trayectoria, a los 18 años, la escuela, va a decirles, a ustedes, bueno, como ustedes, no tienen la tutela, y tampoco tienen, poder, algún documento legal, que, que les quite el poder, a sus hijos, sus hijos, van a hacer, esa decisión, pueden firmar, el documento, pero el que cuenta, lo que cuenta aquí, es, la firma, de sus hijos, entonces, vamos a hablar, más adelante, hay un documento, que no cuesta nada, que me imagino, que algunos de ustedes, espero pues, que los trabajadores, las trabajadoras, se los hayan comentado, este documento, es muy sencillo, y nuestra agencia, lo tiene, y ustedes, lo piden, y se los dan, sus hijos, firman, y con ese documento, ustedes se los dan, después, y dice, aquí está, nosotros, vamos a hacer una decisión, qué es lo que va a hacer, con mi hijo, aquí en esta escuela, eso no cuesta nada, ni tampoco, es notaria, no necesita, notaria, eso tampoco, ayudando, hablando de ayudar a los clientes, se supone que, el cliente está de acuerdo, especialmente, cuando se trata de, de situaciones médicas, si, al menos que, haya, un documento, por parte de un tribunal, que diga que, sus hijos, o hijas, no puedan hacer, esa decisión, entonces, nosotros, hacemos la decisión, o ustedes, o hablamos, o consultamos con ustedes, si hay algo, por escrito, y existen registros, o confidenciales, si usted, hay, lo que se llama, me imagino, que las trabajadoras, les han, han demostrado, lo que se llama, release of information, eso, si su hijo, lo firma, o hija, entonces, eso da permiso, para que nosotros, podamos, podamos, entrar, y sacar, pedir, información, del hospital, de doctores, de abogados, de cualquier entidad, que existe en la comunidad, que esté trabajando, con sus hijos, o tenga, contacto, con sus hijos, con sus hijos, con sus hijos, ¿quién le puede ayudar, a hacer decisiones? Bueno, se supone que personas, de confianza, que son ustedes, y alguien más, a lo mejor, a un tío, o algún primo, o un hermano, y por otro lado, si el cliente, no puede, hacer decisiones, entonces, se fijan, cómo está, organizado, que es lo último, que aparece, por la tutela, de la persona, la tutela, y esto es, está escrito, por nuestro, departamento legal, porque, el centro legal, cuando ustedes, hacen petición, para, para la tutela, el juez, sabe, que deben mandar, todo papel, al centro regional, para que, y eso se va a mencionar, más adelante, analiza, repasa, revisa, y luego, provee, recomendaciones, cuando hablamos, del equipo, del centro regional, claro, estamos hablando, del coordinador, de servicios, y la supervisora, los psicólogos, médicos, personas que, compañías de transporte, personas que, desarrollan los recursos, para sus hijos, y personas que, están, en el, en el, acampamento legal, toda persona, que tiene, contrato, con nuestra agencia, proveedores, de servicio, ayudan, a sus, a sus hijos, o por lo menos, ese es el contrato, que tienen con nosotros, nuestra agencia, que deben de ayudarles, a sus hijos, a hacer decisiones, y planificar, a la vez, la última frase, los miembros, consideran, toda opción, para satisfacer, las necesidades, del cliente, eso, lo van a escuchar, es como, una canción, que no se acaba, sigue tocando, y toca, y, van a oírlo más, ya para, yo diría, para noviembre, octubre, noviembre, van a empezar, a escuchar, esa canción, que a veces, les va a fastidiar, pero, está ahí, cuando sus hijos, al hacer decisiones, claro, cumplen 18 años, y de repente, por magia, ya pueden hacer decisiones, ¿verdad? Bueno, puede ser cierto, o no puede ser cierto, pero, según la ley, les permite, a sus hijos, o hijas, que hagan decisiones, y, aunque estén, en el sistema educativo, especialmente, los distritos escolares, normalmente, los maestros, les van a decir, ustedes tienen que sacar, la tutela, si no, no pueden firmar, los documentos, algunos distritos, son más, rígidos, que otros, en el norte, apenas, se escucha eso, pero, acá en Elcroft, cuidado, las maestras, parece que, las instruyeron, muy bien, a decirles eso, lo que pasa, es que, y aquí está, ese formulario, que mencioné, se llama, asignación de autoridad, para la toma, de decisiones educativas, es gratis, y el centro regional, se los puede, se los puede enviar, con correo, si ustedes lo piden, especialmente, si ya tienen hijos, de 18 años, o más, hasta los 21 años, con ese documento, ustedes lo presentan, y la maestra, no le queda, otra más que decir, ok, bien, porque sale, de, de, de los códigos, de, hay un manual, que el distrito tiene, y sale de ahí, claro, la maestra, no se lo mencionan a ustedes, porque entonces, hay problemas, hay discusión, y ellos no quieren discusión, quieren hacer, arreglar la situación, y tener el, el IEP, y se acabó, ok, atención, médica, para eso, otro documento, sus hijos, en muchos casos, no pueden hacer, decisiones médicas, las cosas son, complicadas, nadie puede forzar, a sus hijos, que acepten un tratamiento, si está, si es algo, contra su voluntad, contra la voluntad del clínico, el doctor no puede hacerlo, y muchos doctores, ahora, los nuevos que están saliendo, y los nuevos que llegan a este país, porque ya tenemos muchos, muchos médicos, que vienen de otros países, y los han indoctrinado, a preguntar, y pedir, formularios, digan que, hace poco, fui con uno de mis clientes, a una consulta médica, y el doctor, cuando la mamá, quería explicar, que es lo que tenía, señora, no le pregunté a usted, le estoy preguntando a un hijo, y le digo, no hablo, entonces, de hecho que yo estaba ahí, y le digo, pero, para mí se me hace algo, un poco ridículo, que, usted quiere preguntarle a, a este muchacho, que no habla, por eso la mamá, le está explicando, si, pero él no tiene documentos, si lo tiene, y, le digo, señora, saque su, su carta, de tu tele, y se lo enseñó, dice, porque no me la enseñó, desde el principio, dice, está en los archivos, pero el doctor, no había, repasado el expediente, muy rápido, muy rápido, esto de directiva, anticipada de salud, normalmente, lo que explica, ese documento, es que, que se va a hacer, con los órganos, de sus hijos, que es lo que ellos quieren, si quieren vivir, a base de, de digamos, equipo artificial, cuando ya, no pueden vivir, porque necesitan, el oxígeno, a diario, es importante, tener esa directiva, lo que explique, aunque ustedes, lo escriban, que es lo que quieren, que pase con sus hijos, y estas cosas, pasan, de repente, a mi me llamaron, una noche, el año pasado, en octubre, a las, tres de la mañana, mi cliente, tiene 62 años, le tenían que hacer, una operación, tenía que hacer la cirugía, porque tenía, un dolor muy fuerte, aquí en el lado, y, el doctor me dice, sabes que, los padres, no tienen nada legal, qué quieres que hagan, pues deja que te expliquen, qué es lo que tienen, y qué es lo que observaron ellos, dice, pero es que no tienen, yo sé que no tienen documentos, pero, yo, por la mañana, cuando vuelvo a la oficina, te mando el permiso, yo lo firmo, el centro regional, tiene esa capacidad, yo lo firmo, yo consulto con los doctores, mándame lo que vas a hacer, o lo que hiciste, y, ya les da permiso al doctor, le dio permiso esa noche, yo le di permiso al doctor, que, hable con los padres, digo, qué está pasando, cuando le explicaron la situación, la cirugía se tenía que hacer, inmediatamente, si no, era posible que muriera este señor, se lo hicieron, por la mañana, lo primero que hice, es llevar el papeleo, mandárselo por fax, y se arregló el asunto, pero por eso se tiene que hacer, todo esto, con antelación, ok, esto se llama en inglés, advanced directive, health directive, o, poder de atención médica, poder, es un documento, que también requiere, el notario público, y requiere, que sus hijos, estén de acuerdo, cuando, firman, en la presencia, del notario público, y les da permiso, a ustedes, o a alguien más, que hagan decisiones, por ellos, tocante, temas, de salud, una vez que cumplen, 18 años, si la vida estaba complicada, cuando tenían menos años, ahora, es un poco, diferente, pero también, complicado, más complicada, sí, así es que, José, José, ¿en dónde se encuentra, esa formulario, dice en el internet, es el internet, donde bajo alta, escribe, ustedes, Power of Attorney, Healthcare, y salen, diferentes, formatos, diferentes documentos, y según el que, ustedes vean, que encaja bien, dentro de su vida, según la, la discapacidad, de sus hijos, y según la, si es de, algunas son muy detalladas, algunas son muy sencillas, yo tengo una, yo tengo una, se la puedo enseñar, ya está notariada, y todo, muy bien, para que, ¿quiere verla? ¿alguien la encontró? no, yo me la dieron en alta, sí, también los trabajadores, también en alta alrededor, ok, sí, yo muchas veces, me llaman, y me piden eso, yo les mando, tres, cuatro copias, a ver, cuál de todas, les sirve, yo tengo también, unos que me mandaron, pero, así aplicó a mi, y espero saber qué hago, y es importante, que muchos médicos, no se dan cuenta, especialmente, los médicos, que, ya mayores, a veces, no quieren aceptarlas, pero, ustedes tienen que insistir, es algo que, ellos deben de saber, pero a veces, los médicos, no se dan cuenta, si es que no, cuando se trata, de registros, o de expedientes, hay una ley, que se llama, HIPPA, en inglés, HEPA, todo el mundo, la conoce como HEPA, HEPA, esta ley, ha estado, en efectivo, por mucho tiempo, casi, vamos en una década, siempre ha existido, pero de repente, parece que surgió, y, y el gobierno federal, dijo, de aquí en adelante, todo el mundo, tiene que, obedecer, y, aplicarla, y, a nosotros, tuvimos que hacer, cambio electrónico, tuvimos que hacer, muchos cambios, y gastar mucho dinero, para proteger, toda información, de sus hijos, o hijas, y, en cualquier momento, si ustedes, se comunican, con un trabajador, o trabajadora social, por, por correo electrónico, por email, se van a dar cuenta, que la cosa, se ha complicado, se tienen que inventar, una clave, para entrar, contra señas, sí, así es que, no, no voy a demorar mucho, solamente que, en este caso, el coordinador de servicio, puede proporcionar, un formulario, de consentimiento, en blanco, por ejemplo, cada vez, que se reúnen ustedes, cada año, es posible, que la persona, venga, con un documento, que diga, esto me da permiso, a mí, para hablar, con, un lado, con el programa, con la escuela, ustedes, le dan permiso, al trabajador, para que pueda hablar, de situaciones, o cualquier cosa, que se pueda, que tenga que ver, con sus hijos, es una ley, HIPPA, que, que se estableció, en, en 1996, llevamos en 10 años, y, y nosotros, nos hacíamos tontos, por un tiempo, y, pero ya, nos dijeron, que, nada de hacerse tontos, tenemos que, respetarla, y, emplearla, y, y, toda información, que el centro regional, tiene, ustedes, pueden acceder, pueden ustedes, pedir, así, como, cada, cada, cada año, IPP, se les manda una copia, pero, si ustedes, por ejemplo, ustedes, entregaron, registros médicos, de años, han pasado, y, perdieron ustedes, un documento, digamos, de la clínica, sea la clínica, sea UC Davis, es posible, que nosotros, la tendramos, y, se las podemos, ofrecer, ¿sí? Cuando, el centro regional, a base de la ley, de Mantra, dice, que toda decisión, debe ser, soportada, o apoyada, esto, permite, que la persona, con discapacidades, conserven, la capacidad, de tomar decisiones, cuando ellos, eligen, a las personas, que les ayuden, ellos, los clientes, son los que eligen, hay un problema, aquí, cuando lo escribí, no, no corregí, elegir, así es que, no se fije, por favor, pueden elegir, sus hijos, o hijas, pueden elegir, amigos, familiares, profesionales, o personas, de confianza, que les apoyen, cuando hacen decisiones, ustedes, en cualquier reunión, pueden traer a alguien, que les ayude, a manejar, la reunión, se supone, que los partidarios, acuerdan, ayudar a esta persona, que tiene la discapacidad, y, ya, han hablado, han discutido, que es lo que quieren, a veces, yo, a veces, yo voy a casas de familias, donde hay un abogado, que está sentado, ahí en la mesa, con nosotros, y ese abogado, está escuchando, todo lo que se dice, y ese abogado, si no está de acuerdo, por supuesto, me va, me va a llamar la atención, y, y los padres, por supuesto, lo tienen ahí, por, razones que ellos quieran, cualquier razón que ellos quieran, todo el mundo sabe, que, nuestra agencia, toma en cuenta, que nuestros clientes, no importa la discapacidad, yo tengo clientes, que, al hacer decisiones, apuntan, o, tienen maquinitas, como, como hablar, o, tienen, un palillo, que, tocan la computadora, para decir, sí o no, y, ahí está, tenemos que darle, esa, facilidad, a nuestros clientes, que sigan haciendo decisiones, apoyadas, por supuesto, ustedes, ustedes siempre van a estar presentes, en estas reuniones, la tutela, muchos de ustedes ya saben, que es un proceso, donde, el tribunal elimina, o limita, los derechos civiles, de una persona, y, otorga, los derechos, a otra persona, ya sea, a ustedes, los solicitantes, los que, los que hacen la petición, y, el objetivo, es garantizar, que se atiendan, las necesidades básicas, de los individuos, y proteger, los ingresos, o, activos, contra, el fraude, y, la mala gestión, o manejo, de, de la vida, de sus hijos, todo aspecto, la tutela, algunos de ustedes, ya tienen la tutela, ¿sí? y, algunos de ustedes, están en esa trayectoria, como van, por esa, por ese caminito, no es muy complicado, pero sí cuesta, ¿verdad? Para allá voy, para allá voy, para allá va, ok, y empiece a hablar, ok, hay tres tipos de tutela, me voy a enfocar, en el de abajo, Langement, Beatrice, este es simplemente, para, esos clientes, ahora, tengo un cliente, que, en esos estamos, que, él tiene, un problema muy grave, de discapacidad mental, estoy a punto, de, de ponerlo, en una institución, porque se ha, se ha hecho, muy violento, y, los padres, ya le tienen miedo, aunque todavía, está en casa, también se puede, cuando hay abuso, de sustancias, alguien que toma mucho, o, droga, si les toca, a un hijo, que, se involucre, con las drogas, en este, ese último, no tiene que haber, discapacidad de desarrollo, simplemente, discapacidad, mental, y este, se renova, cada año, solamente, vale por un año, y, se tiene que, remover, cada año, y, este documento, este tipo de tutela, normalmente, los hospitales, si ustedes, no vienen con ese documento, y sus hijos, resultan, en, en una, facilidad, en una, en un hospital, psiquiátrico, lo que pasa, es que no les van a hacer caso, tiene que tener ese documento, el otro, la tutela, general, no les va a valer, y es la ley, desafortunadamente, en eso, el centro regional, está para averiguar esto, porque, según, el abogado, con quien hablé, me dice, no, no, no le vale, bueno, es que se gastó mucho dinero, sí, pero, la tercera, está diseñada, específicamente, para discapacidad mental, por ejemplo, cuando se trata, de medicinas, medicamentos, que, si ustedes tienen preguntas, y quisieran cambiar el medicamento, nosotros, como trabajadores, podemos, pedirle al hospital, psiquiátrico, a que, que haga cambios, o al psiquiatra, pero, ustedes, al menos que tengan, este documento, Antemar, Petra, Short, este tipo de tutela, es, indispensable, yo, sé que las trabajadoras, no mencionan eso, yo, estoy entrenando, a los, a los nuevos, nuevos trabajadores, trabajadores, porque, es algo que, ha surgido, y que, de repente, todo hospital, se está, aferrando, a pedir, eso, y eso, es necesario, si, si sus hijos, sufren, digamos, de, de algún problema mental, y que, hay la necesidad, de medicamentos, para eso, psicosis, agresividad, que está relacionada, con eso, esquizofrenia, todo eso, los otros, el limitado, tutela limitada, simplemente, es una persona, que funciona, a un nivel muy alto, pero, ustedes como padres, quieren, decirle al centro regional, nosotros, queremos tener poder, sobre, estos siete poderes, ahorita, los enseño, esos siete poderes, limitados, lo que pasa, es que, ustedes, solicitan, a un, abogado, el abogado, le va a llamar, a la trabajadora social, del centro regional, y le va a decir, estás de acuerdo, y si la trabajadora, dice, no, no estoy de acuerdo, bien, entonces, mandan ese documento, a nuestro departamento legal, y, al trabajador, o trabajadora, lo llaman a una reunión, nos sentamos, hablamos, discutimos, y, explicamos, por qué, no se le va a otorgar, a la familia, ese documento, o, se le va a otorgar, uno de los dos, y, 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 antes, de que lleguemos a esa reunión, el trabajador, yo muchas veces voy a la casa, y, mire, esta es la situación, ustedes están pidiendo esto, pero, estos dos poderes, yo no se los puedo dar, y explico, por qué no se los puedo dar, ahorita les enseño, más o menos, de qué estoy hablando, pero, lo que deben de, aprender, es, que existen, tres tipos de documento, ok, los que ya tienen la tutela, de sus hijos, permite que alguien asegure, el arreglo de la vivienda, asistencia médica, comida, ropa, cuidado personal, gobierno de la casa, cuando dice gobierno de la casa, simplemente si, la persona vive independientemente, ustedes, que tienen la tutela, pueden, ayudarles a sus hijos, en un apartamento, hacer decisiones, porque normalmente, lo que hace el centro regional, les ocupa, a una agencia, que, que ayude a sus hijos, a hacer un presupuesto, a pagar las cuentas, para que, aprenderles a cocinar, a lavar la ropa, o hacer un horario, para que ellos vivan, regularmente, todos los días, que se bañen, que se, que se presenten, en la comunidad, como deben, se supone, que, la tutela, es para proteger, al cliente, digamos, de consecuencias legales, por ejemplo, contratos, desaconsejados, o matrimonios, si sus hijos, funcionan a un nivel, donde pueden manejar, yo tengo siete, que manejan, están casados, también, se han casado, sin permiso, de sus padres, bueno, la ley les permite, aunque tengan, la tutela, los padres, ese es un derecho, que en muchos casos, no les va a dar, ese poder, de quitarse, ok, pueden prevenir, el fraude, el abuso, y la negligencia, controlando, los contactos, de los clientes, con personas, identificadas, que pueden, causarle daño, a sus hijos, ustedes, pueden, designar, y, y, presentar, a la trabajadora, y decir, no, yo no quiero, que mi hijo, se, se, se junten, con esa persona, porque esa persona, es de la bonita, y todo eso, y está bien, nosotros, hacemos lo más posible, de, desviar, o, volviendo, en otro caminito, que sea, más positivo, pero, claro, si él quiere, atar de loco, con los, drogadictos, pues, que se va a hacer, ese documento, se supone, que les ayuda a ustedes, pero ustedes, tienen que ir al tribunal, y averiguarlo, en el juez, y el juez, le va a decir, I'm sorry, aunque sea la general, ok, porque la conducta, no se puede manejar, ok, entonces, el, el hecho de tener, la tutela general, no necesariamente, garantiza, el control absoluto, de la persona, aún así, le mantienen sus derechos, el, la elección de casarse, con quien ellos quieran, y este, en ciertos casos, si, siempre hay, siempre hay detalles, que ayudan, y, y ustedes, somos los que van a presentar, esos detalles, o la persona, que conoce al cliente, por ejemplo, si hay una, digamos que, esta jovencita, se va a casar, con alguien, que la ve estafada, y ustedes saben eso, entonces, eso se tiene que presentar, y se tiene que respetar, porque muchas veces, nuestros clientes, no se dan cuenta, y no entienden, más allá, el potencial, de las consecuencias, ¿ok? Y este documento, es donde hay uso, lo que la tutela, no puede hacer, los nuevos, que están en esta trayectoria, es importante, recalcar, que controlar, controlar el comportamiento, del cliente, o de otros, el documento, eso no lo puede hacer, ¿ok? Pero, hay instantes, siempre va a haber, instantes, no puede restringir, para libertar, el movimiento, en otras palabras, si sus hijos, quieren aprender, a conducir, un vehículo, lo van a hacer, forzar la participación, en actividades, o socialización, con individuos, específicos, en contra de la voluntad, del cliente, al menos, lo que no dice aquí, al menos, que el tribunal, o la corte, haya dicho, que él, su hijo, o hija, no puede, formar relaciones, con cierta persona, no se puede negar, el acceso a servicios, y oportunidades, no, aislamiento, no se puede, tampoco, medicar a alguien, contra su voluntad, no puede, colocar a alguien, contra su voluntad, en un establecimiento, con seguridad, una institución, en otras palabras, por ejemplo, yo estoy, en trámites, ahora, de poner a un chico, de 26 años, que es muy violento, lo va a poner, en una institución, tengo que ir a la corte, y presentar el caso, pero, cuando lleguemos a la corte, si él le dice al juez, no estoy de acuerdo, entonces, comienza la pelea, y la pelea, incluye a los padres, porque los padres, son los que están, temblando, ahora, por lo pronto, yo, todos los días, me levanto, pensando en este cliente, y la familia, porque yo sé que, es algo, inesperable, es algo, que ocurre, cuando menos espera uno, puede, puede tener un mes, tan dulce, y de repente, se vuelve, es como si se convirtiera, en otra persona, y aunque esté, con medicamentos, y todo, los psiquiatras, no saben que hacer, bueno, hablamos, se acuerdan, que había tres truteras, la limitada, menos, distintiva, hay siete poderes, específicos, que pueden ser, concedidos por el tribunal, por la corte, por ejemplo, arreglar la residencia, tomar decisiones educativas, determinar, contactos sociales, y sexuales, ahora, casarse, tratamiento médico, formalizar contratos, ahorita, estoy en un asunto, donde tengo que ayudar, a uno de mis clientes, que firmó un contrato, compró un carro, que le costó, 20 mil dólares, y, se lo vendieron, y ahora, se lo quieren quitar, después de un año, y no le han explicado, por qué, entonces, tenemos que ir averiguando, y lo que yo voy a averiguar, es que él, no entendió el contrato, porque es una persona, con discapacidades, claro, la persona, que se lo vendió, no sabía, porque él, usted ven a mi cliente, y usted dice, pues es una persona regular, y todavía no le quitan, el vehículo, y eso porque, mandé una carta, y ahora están, un poquito nerviosos, bueno, esos siete poderes, que ven aquí, se los puede negar, en el centro regional, prepárense, no lo hacen, por ser malos, no lo hacen, porque, porque se les antoja, sino que, porque es, la ley, hay, Lantern Act, y Welfare and Institutions, específicamente, indica, que, todo cliente, no importa la discapacidad, tiene, la posibilidad, y tiene el poder, y los poderes, que están, indicados, ahí, en ese lecho, como dice acá abajo, el tribunal decide, puede otorgar, cualquiera, todo, o ninguno, ok, es que, tiene que haber, una audiencia, donde se habla, de esto, dice, todos los demás derechos, son retenidos, los derechos, en general, la tutela limitada, si, si, la corte, el tribunal, dice, que esta persona, carece, de la capacidad, para realizar algunas, pero no todas, las tareas, necesarias, para, digamos, hacer su, propia, en otras palabras, cuidarse a sí mismo, su, alimentarse, ropa, vivienda, todo eso, necesidades, generales, y que todo el mundo, aspira, y alentra a tener, si, el tribunal dice, pues, vamos a quitarle esto, vamos a quitarle el otro, lo hace, pero, la segunda frase, dice, que los deseos del cliente, siempre, van a ser respetados, por la corte, ok, y claro, ustedes van a estar presentes, en esa audiencia, y pueden, les van a pedir la opinión, ahora, la decisión queda, en el juez, el juez, es el que hace la decisión, ah, y, como dice ahí abajo, solo se usa, cuando es necesario, y en áreas, donde hay necesidad, demostrada, es que es muy específica, puede ser, por ejemplo, si usted dice, mi hijo quiere vivir, quiere un apartamento, y ustedes no están de acuerdo, ustedes pueden presentar, su opinión, pero, el juez va, el juez, le va a preguntar, a la trabajadora social, como lo pueden apoyar, ustedes, ya saben ustedes, ya comenté, anteriormente, que nosotros tenemos, recursos, para que ellos aprendan, a como manejar, un presupuesto, aprendan a cocinar, a mantener, un apartamento, limpio, que tengan comida, tres comidas al día, todo eso, y el juez, se va a fijar en eso, ahora, es posible, que digan, vamos a probarlo, por tres meses, a ver como nos va, y hago la decisión, definitiva, es que, pero todo se va, por la parte, de una audiencia, y como dice, nuestro departamento legal, por ley, debe usarse, para ayudar, a aventar, a tener, la vida más, típica, independiente, y productiva posible, tomar en cuenta, el tiempo, en todo momento, la tutela general, no voy a, dedicar mucho tiempo, es más complicada, esto solamente, se emplea, con nuestros clientes, con discapacidad, pero también, con, con ancianos, con personas ya mayores, que ya no pueden hacer, decisiones, no solamente, médicas, sino que decisiones, financieras, o hay salud mental, cuando dice salud mental, esa es la parte, que, nuestra agencia, tiene que ver de nuevo, porque, los hospitales, están pidiendo, tutela, LDS, esa es la tutela, que solamente, vale por una, ok, la tutela, general, es para los clientes, que no tienen, la capacidad, de expresar deseos, o elegir opciones, por ejemplo, si sus hijos, no hablan, o no se comunican, no pueden comunicarse, si se comunican, con, digamos, con un aparato, es comunicación, si saben, si saben usar señas, esa es comunicación, pero si no tienen nada, ninguna forma de comunicación, entonces, la tutela general, es la que se va a emplear, si la persona protegida, pierde la mayoría, de los derechos civiles, para dar, su consentimiento, y ustedes son los que van a dar, ese consentimiento, que se le tiene, cuando usted tiene, la tutela general, usted me había preguntado, recibir visitas, yo sé que muchas veces, forman relaciones, con gente, que no es muy aceptable, gente, que los va a estafar, gente, que los va a abusar, y ustedes como padres, que los conocen mejor, son los que deben de, de ser, funcionan como consejeros, tendrán la tutela general, pero, no pueden, evitarles, que formen relaciones, con la gente, con otras personas, y tampoco pueden evitarles, llamadas tecnológicas, y esto también aplica, a los programas, que nosotros tenemos contratos, con esos programas, ha habido, abuso, por parte de los programas, que nosotros tenemos que ir, inmediatamente, cuando un cliente nos dice, no me dejaron hacer, una llamada telefónica, ups, ahí voy, o, recibir un correo personal, al menos, que ese correo personal, o llamada telefónica, si el juez dice, no, entonces, se le quita, ya está, donde encaja, para la tutela general, si está escrito, en el documento, pero, que esto, no se le va a permitir, a su hijo, o hija, entonces, ya tiene ese poder, la tutela general, tampoco le puede quitar, el derecho a votar, de casarse, a menos, que específicamente, esté escrito, en el documento, que ese poder, poder de votar, de casarse, esté escrito, por escrito, por orden judicial, y ya hablamos, de este, este no es muy común, la tutela de salud mental, muy restringida, y es, simplemente, para personas, con discapacidades, trastornos mentales, o alcoholismo crónico, o alcoholismo crónico, y puede existir, en todo caso, porque, como ustedes saben, si ustedes, tienen a un hijo, que, que quieren que, que se rehabilite, la clínica, no lo va a aceptar, al menos, que él firme, aunque tengan, ese papelito, si él no firma, no hay reabilitación, ok, al menos, que el juez, diga, tienes que hacerlo, instalaciones residenciales, medicamentos psicotrópicos, no se le pueden forzar, a ninguna persona, no solamente personas, con discapacidad, pero toda persona, tiene ese privilegio, y poder, de no aceptar, medicamentos, este está limitado, por un año, como dice ahí, y puede ser renovado, anualmente, y es a través, de la oficina, del guardián público, del condado, el county, el county office, del public guardian, es el que se encarga, de esto, los pasos, para obtener, la tutela general, o limitada, simplemente, lo que esto dice, es que se hace, a través de un abogado, el abogado, es el que los va a dirigir, el abogado, les va a dar el papeleo, el abogado, va a hacer preguntas, lo que, lo importante, es el proceso, después de que, se les otorga, la tutela, un investigador, cada año, viene a su casa, les llama, a veces, viene y visita, a la casa, o a la escuela, de sus hijos, o al trabajo, o al programa, de donde estén, y hace preguntas, ese investigador, forzosamente, cada año, nos llama a nosotros, y nos pregunta, que piensan ustedes, de esta familia, ¿qué opinan ustedes? Si conozco a la familia, y si no la conozco, yo siempre doy buenas recomendaciones, porque, últimamente, ¿quién se va a apurar, por sus hijos? Ustedes, claro, si veo, cosas que no, no deben estar haciendo, voy a tener que recordar, pero, pero, en los 27 años, que he hecho este trabajo, nunca he tenido que hacer eso, gracias a Dios, es que, ok, una vez que pasen, por esa trayectoria, por supuesto, si se les otorga, la tutela, van a recibirlo, por correo, se les otorga, les llega la carta, una carta, ustedes tienen que, mandarle una copia, al centro regional, para que lo pongan, en las fichas, en el expediente, de sus hijos, por si acaso, hay preguntas, el centro regional, hace un repaso, de la petición, antes de que se les otorgue, la tutela, hace un repaso, de la petición, repasa, los registros, del cliente, entrevista, a su cliente, nosotros somos, entrevistamos, a ustedes y al cliente, y preguntamos, por qué quieren, la tutela, y la mayor parte, nosotros no estamos, los trabajadores, nunca están, nunca están opuestos, al menos, que vean algo, que no suene muy bien, pero hay discusión, hay recomendaciones, por el centro regional, nosotros nos reunimos, con el departamento, legal, averiguamos el asunto, cada semana, hay una reunión, para repasar esto, repasar, los pedidos, de alguien, la petición, de alguien, y hay seguimiento, informar, continuo, de la tutela, eso significa, simplemente, que nosotros, como trabajadores, estamos al tanto, de lo que está pasando, con el cliente, y hacemos preguntas, y, y es posible, que sus hijos, supongamos, que su hijo, tiene la capacidad, de hacer decisiones, pero de todas formas, se les dio, la tutela, llega un momento, he tenido dos clientes, que, que pelearon, la tutela, y el juez, canceló, la tutela, de los padres, si se puede, si se puede, si hay promesos, y ellos pueden ya, tomar sus decisiones, pueden valerse, entonces, o porque yo he escuchado, que ya, era muy difícil, que la revocaran, pero si el caso es, que es porque, la persona, adquirió, ya un grado de independencia, tanto, si, para sus, cosas diarias, y tomar decisiones, en todos los aspectos, entonces, si, siempre, siempre hay la expectativa, que va a haber cambio, ok, se le llama, emancipación, cuando se les dan, los beneficios, de que ellos, se pueden valerse, y solo muestran, que tienen habilidades, para sobrevivir, nada más que emancipación, es para, para los, adolescentes, pero también, puede ser para, pero generalmente, en la, en, en, en el campo legal, es para, por ejemplo, una persona de 16 años, dice, puede ir a la corte, dice, yo estoy harto de mis padres, quiero emancipar, puede solicitar, y el juez, la les va a llamar a ustedes, y hay una reunión, hay una audiencia, y si el juez, ve que esta persona, está capacitada, a hacer esas decisiones, se lo da, pero si, también es emancipación, más tarde, ok, en este documento, van a haber, recursos, más información, lo que, hemos hecho aquí, el departamento legal, ha, proporcionado, información, general, para que ustedes tengan, ustedes tengan una idea, más o menos, de que se trata todo esto, la legalidad, del papeleo, que se necesita para, sus hijos tienen muchos poderes, y derechos, y, y como les digo, de aquí en adelante, van a, van a escuchar eso, porque, es algo que ha existido, por mucho tiempo, pero de repente, ahora, van a enfatizar, sobre eso, que todo cliente tiene, va a tener la oportunidad, de opinar, y de hacer decisiones, y, algunos de ustedes, ahora ven a sus hijos, jovencitos, pero, están aprendiendo, siempre va a haber ese potencial, que sus hijos van a aprender, yo tengo clientes, que viven independiente, que viven solos, se han casado, tienen hijos, todavía reciben apoyo, de nosotros, yo ocupo a alguien, que vaya, como tengo, casi 90 clientes, pues muchas veces, no tengo tiempo yo, entonces, ocupo a alguien, una agencia, que vaya ahí, y averigüe, y revise, como va la cosa, yo creo que me importa, bien, si ven algo raro, ahí voy, el próximo día, a ver que está pasando, preguntas, colorín, colorado, este cuento, se ha acabado, ¿qué tan obligatorio, es pedirle a su hijo, o el que nos beneficia, o el que nos perjudica? normalmente, no, no perjudica, sino que, simplemente, la nutella, que le dan, los jueces, se lo dan a la persona, que ven, si ven que sus hijos, o hijas, funcionan a un nivel, bastante bajo, donde no pueden, verdaderamente, hacer decisiones, y claro, lo van a explorar, con el psicólogo, porque antes de que les otorguen eso, les van a pedir, que lo lleguen a un psicólogo, que evalúe, a ver, y la opinión del psicólogo, cuenta bastante, 50%, en muchos casos, y el psicólogo, va a dar la opinión, si verdaderamente es necesario, tener este documento, ¿y uno tiene que pagar por el psicólogo? No. ¿O buscarlo por nosotros? ¿O cómo? Se puede, se puede pagar, en ciertos casos, el medicar lo paga, en ciertos casos, en muchos casos, no sé, verdaderamente no sé, ha habido, y he tenido familias, que lo ha pagado, por el beneficio, y a veces lo pagan, es posible que lo incluyan, como parte de los gastos, y el abogado. O sea, pero, ¿el psicólogo lo pone alguien, específicamente, o uno lo pone? No, es alguien que asigna. Que lo asigna. La corte lo asigna. La corte. Es lo mismo que hace el seguro social. Cuando el seguro social tiene dudas, si este cliente califica para, es elegible, lo mandan a un psicólogo, y a un médico. Diga. ¿Cuánto tiempo, aproximado, es lo que dura, hacer todo el granje? ¿Cuánto tiempo, le demoró usted? Cinco meses. En general, puede ser cinco meses, seis, máximo seis meses. ¿Y hay que esperar hasta que tenga los 18 años, o se puede empezar antes? Se puede iniciar un mes antes de los 18 años. Un mes antes. Sí, perdón. ¿Cuál es la diferencia del permiso notarial a un abogado? ¿Tiene la misma validez? El poder de abogado es para, puede ser financiero o puede ser médico. El médico, si ustedes quieren hacer decisiones médicas, pueden, pueden, imprimir ese documento, que lo sacan del internet, y hay muchas, hay muchos formularios, todo depende de cuál de todos encaje dentro de la vida de ustedes, las necesidades de su hijo. ¿Hay uno solo para llevar? No, no hay una, hay muchos, hay muchos formularios. Y ustedes pueden decir, pueden pedirles a su trabajadora social, que les mande copias. Y ustedes pueden decir, ¿cuál van a usar? Y eso, como les digo, es más barato, porque, lo más que cobra un notario público, son como, algunos cobran 15, otros cobran 20, 25, lo más alto, lo más, 30, que yo sé. Pero es igual de varios. Pero le va a decir, porque usted lo va a presentar, y tiene que dejarle una copia al hospital, o al médico, para que haga esas decisiones, para que les dejen a ustedes que haga esas decisiones. ¿Es solamente el permiso para hacer decisiones, o para estar dentro del consultorio? Puede estar dentro del consultorio. Sí, porque la última vez que me llevé al dentista, que no tenía su visión, que no hubiera cumplido el hecho, es que él decía, ah, ya no quiero estar moriendo, y no, 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 yo le dije que lo hiciera, y él no quiso hacer lo del doctor. Entonces, como entré también con mi hija, y le dijo, ¿sabe qué? Va a parar, porque él es de educación, le está, tiene autismo, y él se está poniendo mal, y él empezó a, a estresarse, a dar ansiedad, que cuando bajó de allí, se sentía como perdido, y le dijo, ¿por qué me hiciste eso? Y quería reclamarle a él directamente, le dije, no se puede, dime a mí lo que le quieras decir a él. Entonces, yo sí quiero tener también ese permiso para estar dentro del consultorio, y tomar decisiones, platicarlas con él, porque yo siempre las platico con él, y digo, si quieres, o no quieres, le dice, no, yo no quiero, y si le dice, no quiero, le digo, él no quiere, y se pone este doctor, y le dije, ¿y quién manda? Le dije, ahorita él, porque él es el que le va a hacer el tratamiento. Bueno, bueno, no, ese documento le permitió a usted estar presente, y a la vez, lo que pasa es que el doctor también puede hacer la decisión, de digamos, no darle el servicio también, y hacer una recomendación, si su hijo necesita tratamiento dental, y tiene que dormirlo, para que le hagan el tratamiento, entonces, el doctor puede hacer esa recomendación, y entonces usted tiene que solicitar a la trabajadora, decirle, dame una recomendación, un doctor, tenemos tres doctores que hacen ese tipo de tratamiento, de los dueños, y les hacen el tratamiento, le hace los X, y limpieza, y si, muchas veces no le sacan bien, al menos que estén completamente cobridos, si. Y también para el doctor general, a veces, este, yo entro con él, y él nunca quiere, quiere que, este, es algo la doctora puede bajarte para, y le dice, va bien, conocerle, y digo, si, está bien, y dice, ¿por qué le preguntan? Y le digo, ¿por qué tiene suficiente confianza para decir? ¿Me está tratando bien? Esto no, siempre le preguntan, porque yo te pregunto siempre, hermano, porque digo, esto es normal, y yo, si es normal, como algo que ya, ah, pero él no, parece que no es normal todo, pero vamos a ir, y es un bebé, todo contento, y está grande, está grande, pero yo sé por qué él lo hace. No, no, ya se viene, apoyando, apoyando, para que él también haga más confianza, no va a resolver. Y la otra pregunta es para los colegios, como entran al colegio, yo sé que, ah, he oído que a veces mucho van los bancos o algo, y dicen de préstamos y algo, yo le he preguntado a él, no quiero que firmes, ni hagas nada, si no le consultas, entonces no sé si también parece que tengo que tener poder, para que él no firme nada, aunque yo lo autorice primero. Sí. No quiero que haga nada, porque no le damos nada, que no sea. Sí, existe un documento de poder financiero, donde usted tiene, y eso pasa por un notario a la vez. Es separado de la salud, y ahí para lo que son los documentos. Lo que pasa con la tutela general, eso incluye todo eso, el más caro, por supuesto, y demora. Esto se puede hacer, a veces la trabajadora tiene contacto con notarios públicos que ya entienden nuestros clientes, y saben de nuestros clientes, y es más fácil, la notaria o el notario público, un exce y un exce y un exce y un exce y un exce. Pero, hay complicaciones también. ¿Se manda a la escuela, a la colegio, para que no se... ¿Perdón? ¿Se manda a la escuela, a la colegio, desde el que es para que no firme el nombre, o es una mano de teléfono para decidir que no lo va a dar mucho? ¿Todavía está en forma parte del distrito, ¿eh? ¿Todavía? Sí, ¿Todo bien? Ok. El documento que mencioné, pídaselo a la trabajadora. Sí. ¿Por qué? ¿Ya tiene 18? ¿Ya los cumplió? Sí, tiene una semana tras año. Ok. Sí, hay un documento que específicamente es para... que tiene que ver con la escuela. Los derechos, él va a firmar para que usted haga decisiones. Gracias. Sí, como... ¿Ya? ¿Listo? ¿Preguntas? No, 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 gracias. Muy bien, muchas gracias. 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 Gracias.